hermanos y bienvenidos a un nuevo parkour en el canal así es hermanos porque en sábado pues porque porque me dieron ganas y así es como pueden ver tenemos una ambulancia tenemos una ambulancia de según es el parkour de las ambulancias pero hay que ver qué es lo que sale hay que ver qué es lo que nos tiene preparado este parkour en eso que está ahí arriba no me acuerdo que se lo jugaba creo que no pero vamos a ver miren aquí ya tenemos una rampa para arriba sinceramente no me acuerdo haber jugado esto antes por eso que aquí si nos caemos tenemos que a reaparecer y eso se le quitó la defensa se le quitó la defensa mira pero tengo hasta las llantas tuneadas de esta ambulancia los tengo llantas verdes hazme el fucking favor nooo hermano ya vamos de nuevo vamos no no se me me está quedando otra vez ya tengo normales y tengo orientes normales esto porque las de atoneadas son verdes percour de ambulancias tienen alguna sugerencia que me digan andrés o andrew juega un parkour con x o y carro ya yo lo busco y les digo saben qué si hay parkour con eso o no hay parkour con eso otro uy pero yo creo que sea de todo no ma no ma no ma no ma no ma que se me cae y me tengo que agarrar el punto venga aquí para donde ole mole o sea cómo quieres que suba por ahí si está a la mitad de la rampa cortada mira otra vez traigo las llantas verdes a ver a ver espérame ándale así era ajá en serio voy a tener que subir por la flecha no no me ha caído a demoles finges tumbé como un arbolante no sé qué hora es ahí bueno ya le agarramos la técnica para la ambulancia para subir por esa rampilla ahora lo que más me preocupa va a ser am ole mole ay si sirve miren andrew el paramédico bueno ya porque luego me estresa con la ambulancia con el ruido No, no, no Tiene que centrarla Es que creo que cabe muy apenas Venga, sí sube, sí sube Lento pero seguro Lento pero seguro Venga, cae bien Muy bien, muy bien Se dobló la defensa un poco pero muy bien Venga Uff, soy el que no sé pasar Venga Ahora estamos aquí en el casino Estamos arriba del casino ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oly moly, me aplastó esa cosa Miren como quedó el techo A ver, rápido porque luego me aplasta otra vez Antes no me explotó No, 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 no voy a pasar A ver, necesito agarrar vuelo Ay, pero más vuelo porque Vamos, vamos, vamos Uff, si lo que hace pasar, sí, sí Ok, me volvió a aplazar la caja De nuevo Venga Excelente Agarré otro punto Uff Venga Te lo hemos estado la ambulancia ya machucada Pero venga Que por cierto, amigos Ahora Este martes que viene Sale un nuevo DLC O sea, nuevo contenido para el juego Vamos a ver qué es lo que tiene A ver qué nos aguarda Vale, vale Venga Perfecto, hermanos Ahora voy Por arriba de la zeppelin Al menos sigue sirviendo la torreta Venga Fuera el amarillo Vale, vale Hey Apresúrate Anuncio Vale, vale Creí que lo iba a pasar Creí que lo iba a atravesar Venga Hey, pero ¿No hay carros en la ciudad o qué? Una ciudad fantasma Venga Poquito, poquito Para que nunca nos caigamos Poquito, poquito Venga Eso no estaba tan difícil Vamos por aquí ¡Vale, mole! ¡Uh! Llantas Gigantes ¡Ay! Escuché un claxon Venga Rampitas Laterales ¡Uy! Ya se escuchan claxon A lo lejos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me caí! Bueno Sirve que recupero Mi ambulancia Normal como debe ser Sin aplastamiento Mira, está ya bien Ya está con rines Toneadas No, pero ¿Qué te parece? Rines verdes Blue Riders Una ambulancia En los cielos ¡Oh, cielos! Amigos Que sufren de vértigo Discúlpenme Pero ya deberían Acostumbrarse Ok Por ahí Dicen las flechas Que por ahí ¿En serio? ¿Por el techo? Bueno Venga ¡Ale, mole! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡No, no! ¡Fíjese! ¡Ah! Sigue por ahí, ¿no? ¡Ah, mira! La meta ya está ahí Creo que este parkour Estuvo tan difícil Ah, mira Es que todavía queda mucho ¡Holy, mole! No estuvo tan difícil Como yo pensaba O como creía Vamos Tiene buena atracción Que sí derrapa ¡Hombre, nombre, 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 nombre! ¡Vale, vale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga, hermanos! ¡Uh! ¡Chingueso! Se le cayó El tumba Burros ¿Dónde quedó? Ya se cayó Hasta abajo Supongo Hermanos Esto fue pan comido Pan comido Parkour Pasado Terminen primero No lo puedo creer ¿Cómo es posible? Pues nada más Estaba jugando yo Hermanos Si tienen Playstation 4 Y quieren jugar Parkours conmigo Pongan en los comentarios Y nos ponemos de acuerdo Así es, hermanos ¿Me viste? ¡Está loco, hermano! Pero igual, hermanos Espero lo hayan disfrutado Espero se hayan divertido Junto conmigo Como les dije Si tienen algún vehículo Que digan Un parkour con una moto Un parkour con un camión Háganmelo saber En los comentarios Y vemos qué podemos hacer Nos vemos hasta la próxima Yo fui Andrew Y mañana no se pierdan De las Fuzz Que es el cuarto Es el cuarto capítulo Sí, domingo Cuarto capítulo No se lo pierden ¡Adiós! 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 ¡Adiós!